que nos estudiamos ya no inicia la masaje que ayer está de cacer cuando otro está controlando entonces ya que ayer está de cacer hayab lejasot está obligado a hacer kisui ¿quién? no ayer y yo te becatan si eres tan patrón de las misúas aquel y ayer que vio está obligado a hacer kisui así dice porque vamos a ver la próxima misuna la próxima da la misúa de kisui puede ser feita no so por los sojet si los sojet no feis tiene prioridad de los sojet vamos a ver si no puede otro tirar la misúa dele mas si no feis otro te obligación vengan a ver si no hay que hacer kisui pero si no hay que hacer kisui no hay que hacer kisui porque no hay que hacer kisui los sojet no hay que hacer kisui después de los sojet no hay que hacer kisui 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 Él cortó en un lugar cierto, de la forma cierta, el casher. No es una condición que sea bar misba o bar jubba, tanto es que si otro controla, y el xecuita fue feita por Jesús, el casher. Ahora que nadie controló, hay dúbida. Entonces, ¿cómo vamos a permitir? Por Jumbrá, dice Jajamim, no pueden otros hacer el xecuita de los filhos, porque tal vez la xecuita de los filhos fue considerada la xecuita de los filhos. En Kizuy, entendemos, aquí de alguna manera voy a explicar esto por qué, también podría hacer Jumbrá. En Ián Kizuy, ¿qué está aquí? ¿Tú me lejasot? Se hicieron la xecuita de los niños, que están ahí dentro del calzón, ¿por qué? Tal vez fue la misma fe, que sería. También, eso que aquí en Mishba te hace, y aquí lo te hace. ¿Cuál es la diferencia? Los dos son xecuita de los niños. Eso es lo que va a hacer, ¿cómo hará? Pero antes dice, termina Mishnah. Humodim, que en Shachat, que no se hace que te arvayim. Eso pasó también. Jajamim, que dicen que no pueden hacer el xecuita de los filhos, concordan que si hacen, si alguien hace el xecuita de los filhos, no tienen mal cut. Es claro, porque era xecuita de los niños. No podía, fue xecuita por esa fe, que la madre estaba buena. Que la xecuita de la madre se llama xecuita. Ahora, si hicieron la xecuita de los filhos, va a recibir mal cut, por duda, no puede recibir. Por eso, por eso, corrisen en Rashi, que está escrito atrás, xecuita de los filhos. No se hace porque es una advertencia, xecuita de los filhos. Falamos que hay dudas de los filhos, no es por el caso de atrás. Por eso, corrisen, y otros quieren reyasev a Girsa. Está escrito aquí, Haberat, Safeco. Después dice, Ahí en Xucuero, Mojib, Shemeya Shev, Gizad Rashi. Quiere que respondiera a Gizad Rashi. Si es catar, ¿Mesmo si le fizesse un erro, ¿Ele sería castigado? ¿Se le cataba ahí? ¿Mesmo que fuese aplicable el castigo? Si es catar, no tiene castigo. ¿Qué significa? ¿Entonces, no precisa decir que no? No. Ese es segundo, es adulto. ¿Cuál es adulto? El jereche debe catar, fue xecuita de la madre. Después, es adulto y fue xecuita de los filhos. Entonces, falamos, ¿Hajamin prohíben para xecuita? Dos filhos a un adulto, porque un lai, la xecuita de la madre feita para un jereche, valió. ¿Mesmo que estaban sois niños? Mas si fez xecuita de los filhos, ese adulto, no te mal culpo que esa fe, ¿Qué mara? Verás, banán, más llena recha de los pliegues, más llena cefa de pliegues. ¿Cuál es el motivo a Hajamin? ¿Cuál es la diferencia entre la recha y la cefa? ¿Cómo os explicamos? Acabamos, para que xecuita de los filhos, en el asunto de otro bebé, Porque si sospeitamos, que el jereche de los filhos, que fue xecuita de los filhos, que fue xecuita de los filhos, que fue xecuita de los filhos, ¿entonces por qué no sospeitamos eso? En el asunto de los filhos, porque el jereche de los filhos, que fue xecuita de los filhos, que fue xecuita de los filhos, que fue xecuita de los filhos, es verdad que existen mismos motivos, para obligar a xecuita de los filhos, por dúbida, más que una que será, una que será, que aquí no es bueno hacer xecuita de los filhos, porque eso es un majumbrá, que puede causar un majumbrá, si vos sospeitamos xecuita, y las personas que ven, van a pensar, entonces xecuita fue xecuita, ¿por qué no hicimos xecuita de los filhos, porque tal vez xecuita de los filhos, o tú y qué tal fue xecuita, tal vez, mas quien ve y no sabe, va a pensar que certeza fue xecuita, y va a comer carne, va a comer la carne de esa xecuita, por eso hablamos no, no, no faz que soy, que entiendan que aquí, no fue xecuita, pero a mí no se duvida, así no comen la carne, ahora va a estar, cefaname, que va de cámara, van a asuris, que va a ser xecuita de los filhos, que va a ser xecuita de los filhos, y va a comer xecuita de los filhos, la misma pregunta, como se conoce, a mí me ha quedado, puede tener la cifra, ¿qué es la cifra? ¿Hajamim, prohíben a un adulto, hacer xecuita de los filhos? Por otro bebé, lo mismo día, pero si vos sospechable, que dice, la persona va a decir, ¿está viendo la xecuita de los filhos, fue boa? Vamos a comer la maíz, la misma cosa, responde, cefa, hambre, visra de loca, me vaya a leer, hacefa, que vos sospechable, a un adulto, hacer xecuita de los filhos, no significa, que es por causa de otro bebé, no van deducir, si yo no puedo, hacer xecuita de los filhos, que dice, que hay xecuita de los filhos, y está quechera, y vos vas a comer la carne, no faço xecuita de los filhos, porque no necesito de carne, quien dice, no necesito más un animal, no tiene nada a ver, que si no vas, ficar visible, que el motivo, de esa, que yo me abstenho, de hacer xecuita de los filhos, es por causa de los filhos, de todo bebé, no, vos tenés mil motivos, es no preciso, xecuita, ahora vamos a votar, la misma cosa, ¿no? en la iglesia, es un animal, si hicieron xecuita, jale, yo te becatán, sois niños, falamos, patúrme lejasot, no precisa, que suy, y explicamos, porque si no, van a pensar, si vos se fas, que suy, van a pensar, que la xecuita fue boa, ahora, ahí se entendemos, ahí no debe a falar, no precisa de carne, no, no tiene nada de ver, ya fue feita la xecuita, ¿por qué fue el xecuita? y por mis va, quiere decir que la xecuita fue boa, más dice que hay un argumento similar, así como vos se procuró un otro motivo, no, bueno, ¿por qué no fue el xecuita dos filhos? ¿he puesto a procurar, y hallar un otro motivo, por qué estoy haciendo el xecuita? no por mis va, yo quiero limpar mi campo, mi patio, el fisiológico que está en el patio, ficou manchado con sangre, ¿cuál es la forma de limpar? yo gasté la enzima, no por mis va, para limpar, estudiamos ese razon, el nerubim, le le acerja a cerrar, Utsarich, ni cure limpar, entonces, ¿por qué no hacemos quesú, por esa fe, y no bate, pero nadie va a comer la carne? responde, ¿sajajat, ve, ashpá, maikarememar? si, feis xecuita, en un lugar, de licho, que no se importa, de limpar, y para qué, fais quesú, si fais quesú, y allí, va a demostrar, que el xecuita, que será, va a comer la carne, o otra respuesta, va a limpar, maikarememar, afuero, bexat, ser, si, le fais quesú, después de consultar, le viene a consultar a un rabino, ¿precisa o fais quesú? vamos a hablar, si, precisa por safe, que tal vez, se quita fue boa, ahí, certeza, vamos a hablar, entonces, vamos a comer la carne, ¿por qué? eso no es para limpiar, para limpiar, o hacer, preguntar a un rabino, si pregunta a un malajá, y se respondió, fais quesú, no explicó motivo por safe, si fais quesú, quiere decir, que la xecuita, que será, va a comer la carne, hasta aquí, parece que está ahora, explicado todo, ahora vamos a volver a la sifa, y también, según usted, que ahora respondió, hachpa, o va a limpiar, hachpa, no seyeche en otro, pero va a limpiar, sí, sefana, me va a limpiar, y me va a limpiar, y me va a limpiar, no separe, 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 porque, porque, si fais, van pensar, no prohíben, porque puede ser, porque puede ser, que la xecuita, la madre fue boa, y explicamos, prohíbe, prohíbe, por otro vez, venó, ah, prohíbe, por otro vez, venó, entonces, llegite a la madre, es que ayer, vamos a comer la carne, da madre, y la, ola, como muda todo, ahora, após, ida y voltas, para tentar explicar, diferencias entre la Grecia, y no encontró, entonces, la verdad, no tiene diferencias entre la Grecia, la serfa, la banana, la cual ameita, pelige, la banana, discute también, sobre la Grecia, la chajamim, que está escrito, es que, prohíbe, en falsificación, que está tu filio, y también, en kizoi, chajamim, es como si, chajamim, me hayevim, de fazer kizoi, y por qué, no discutieron la Grecia, ven, ater, le, 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 esperaron, chajamim, a re, me, que termine de hablar, todo, para discutir, todo junto, y me hayevim, aferro, en las dudas, a re, de kizoi, que está pato, de kizoi, y me hayevim, todo, ve, no, re, me hayevim, permite, hacer, chajita, de do filio, chajamim, discute, en las dudas, muy, ahora, vamos a entender, el motivo, de la discusión, vishama, rabbanal, le, humbra, rabbanal, entendemos, el motivo, porque, prohíben, hacer, chajita, todo, menos, y, porque, precisa, kizoi, porque, tal vez, a chajita, e boa, a chajita, do filio, da maik, e boa, por, eso, no, podes, entón, tenemos, por, safe, ten, mo, se humbra, era, rabbanal, maitama, como, tiba, rabbanal, no, cites dúbida, que, que, tal vez, a chajita, don, jeres, sotebe, katane, e, que, xerá, am, arbiakó, ambiojame, hayabara, bimeí, la chajita, mishun, nebelá, bimeí, diz, quien come carne, de a chajita, don, jeres, sotebe, katane, que, no, otro, adulto, controlando, recebe, malcut, de, nebelá, que, dice, no, hay dúbida, si recebe malcut, porque, es certeza, ale, chajamín, falaron, sefa, que, eno, sofe, et, arbiakó, cuando, hay dúbida, no, recebe malcut, para, bimeí, recebe malcut, que, si, no, temos dúbida, il, conceda, nebelá, maitama, amar, biamí, o, il, beró, maasem, meculcalim, a, mayòria, dos, atos, de, eresho, te becatá, entran errados, entón, en una minoría, apenas, que, poden, fazer bim, que, poden dar certo, sin, sin querer, te haber dio certo, a shejita, no, chashim, vamos atrás de rog, que está errado, agora, pregunta, justamente, revimeir, sabemos, chashlemiut, esta, pregunta, e, ni, precisaba de rog, aquí, dice, a mayòria, las veces, el, fazen errado, óltimo, entendemos, mas, si, fose a minoría, las veces, fazen errado, tamén, revimeir, josheshlejumra, porque, eres, josheshlemiut, en todo, y, chash, entonces, para que, precisó, de ter mayòria, amad, rapapa, de rabuna, beoshua, abem, el, rabuna, beoshua, de la, papá, mayri, a rog, para que, precisa, falar rog, te hacer todo el motivo, pero no es necesario, incluso, meóud, no me, mismo que, la mayoría, las veces, se hace, chichita, que, será, rabimeir, prohíbe, porque, batra, de la minoría, de rabimeir, hay, cheslemiutra, responde, se moch, miutra, la, chazaká, beitra, le, robá, no, no, responde, esta parte, de la pregunta, si es que, chichas, le miutra, hay, tenemos, una chazaká, que, apoya, la miutra, ese, es el motivo, de rabimeir, no, están, miutra, cuando, chichas, miutra, cuando, una chazaká, apoya, miutra, y eso, de la mayoría, cuál es la chazaká, chazaká, de un animal, antes de la chichita, es prohíbe, es prohíbe, es menachai, ahora, dúbidas, si, ellos, que están, fichos, y que están, acertas, la minoría, fue, el narrado, entonces, vamos a, apoyar, esa minoría, junto, con, la chazaká, que, el animal, ya era, prohibido, y, el rob, de que, hacen, cierto, ficou, anulado, entonces, todo eso, la pregunta, por qué, precisó, para que, tengo, la chazaká, a decirle, Entonces, normalmente, una crianza está impura y nos vemos que está con una masa en la mano. Entonces, encostó en la masa. Vemos a otra que no está en la mano. Fica impura. Eso es jajamí. Ahora, ¿por qué el bimeir permite que una culá? También, porque por causa de un minuto y deja saca. Entonces, preguntamos, ¿por qué el bimeir dice? Que el bimeir dice que no está en la mano. Es verdad, la mayoría de las crianças están en la impureza. Los niños están en la mano, pero hay minorías que no están en la impureza. Y si es eso, en la tarjeta de la tarjeta, esa masa tiene que tener que pagar. Si no, la tarjeta de la tarjeta de la tarjeta, juntamos los miut, la minoría que las crianças no se impurifican. Con la tarjeta de la masa que estaba pura, y eso anula o tira a fuerza la mayoría. Esa es la motiva del bimeir que está en la tarjeta. Vemos que afuera el culá, el bimeir dice. Entonces, el bimeir dice que no está en la tarjeta de la tarjeta de la tarjeta. Entonces, ¿para qué? Pero eso dice que la mayoría de los niños, que hacen la tarjeta de 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 la tarjeta? ¿Con minoría la suficiente? Responde, Impureza es más leve, ya hablamos Toda la duda de tu madre, yo te la vi me está ahora Entonces, tiene una impureza Que no sabemos si la crianza Se encostó en la masa Entonces, él le pasó Porque por duda Tu madre se purifica Mas la fe que sur No es suficiente para permitir La carne, comer carne Él no va a hablar Para permitir la carne Entonces, Rebí Meir Jajamí prohíbe Rebí Meir permitió comer la carne No, en el caso de... No carne En el caso de la misión, Rebí Meir permitió Que sea un macular ¿Por qué? Porque dice que la mayoría Los derechos de que están Fasen errado Por eso No tengo que las... A chiquita de la madre No es chiquita Ah, me metí minoría Y si tengo cosas en errado Él no ida a falar Entonces, vamos a permitir Otobe Para permitir Unicidur es más difícil El Pán le permitió, ¿no? Cierto. El Pán le dijo que está ahora porque en pureza tenemos una regla, se afecta más. Siempre, cualquier duda, la filosofía se separa de mi último hasta acá. Se afecta más, le chuta la bien, se permite. Continuamos otro punto. Ahora reví, que reví me ir. Oriento reví sobre esa Mishná como reví me ir. Que en el Shejita dos querés no serve, tanto en el caso de Kisú y Tapatúr, sino en el caso de Kisú y Tapatúr. Y ahora reví, que es Chachamim. En otra oportunidad, reví orientó como Chachamim, que es prohibido. Entonces pregunta. ¿Cuáles dos dos oraciones son las últimas? ¿Qué dice? Con tradición no pregunta. Puede ser que es Hazarbo. Mudo de idea. ¿Cuál es la última? Precisamos saber para ir atrás de la última. Esta es una prueba y una historia. La Búhka y Tapatúr, la Búhka y Tapatúr, que es el conseillo de Felipe Amrán. La Búhka y Tapatúr. La Búhka y Tapatúr. Pero luego, ella pues trata de la Búhka y Tapatúr. Solo la Búhka y Tapatúr, la Búhka y Tapatúr. Cuando predicamos con la Búhka y Tapatúr. La Búhka y Tapatúr. La Búhka y Tapatúr. y no falé para vosotros que en la hora de esta medida no fiquen fuera. Dime ahí caíndo y me está cariño a matar y te destruye. Porque tal vez no vete a medida haya alguien que tenga una pregunta y los sabinos que están dentro no saben responder. Y vosotros están aquí fuera paseando, fiquen adentro, tal vez vosotros conseguen responder. Después de esa reclamación o llamada de atención, Rebí Zerá entró. Rebí Abá lo al. Rebí Abá ficou fuera, no entró. Entonces Rebí Zerá entró y escutó lo siguiente. Esa fue la duda en ese momento. ¿Cuál de las dos oraciones de Rebí fue la última? Como Rebí mío o como Hachamim? Ahí Rebí Zerá tenía una respuesta. Rebí Zerá, Rebí Zerá, Rebí Abá, porque él es filho de Rebí Zerá. Falamos, filho de Rebí Zerá, es Rebí Zerá que escribió Asbaraytot. Dice, y vos preguntar a Rebí Abá, que filho de Rebí Zerá, porque tal vez él escutó de su padre Rebí Zerá, que era colega de Rebí, y el padre Rebí Zerá, que era alumno de Rebí Zerá, tal vez escutó de Rebí Zerá. Entonces, pena que no pregunté a qué está fuera. Así está diciendo Rebí Zerá. ¿Y por qué? Ten certeza que el Rebí Zerá va a ir a ver. O Rebí Zerá va a ir a ver. Rebí Zerá, porque Rebí Zerá cada 30 días de todo Talmud. Revisaba todo su estudio una vez cada 30 días. ¿Con quién? En la frente de Rebí Zerá Hanán. Entonces, de esa que Rebí Zerá sabe, todo bien. ¿Cómo se quedó? Rebí Zerá mandó una carta para Rebí Zerá. Rebí Zerá mandó una carta para Rebí Zerá. Rebí Zerá mandó una carta para Rebí Zerá. ¿Por qué escribió así? Si te hiciste a otra hora también. Era la Sháminá de Ajarita. Se escribieron, Sohora como Rebí Meir, que dice que sabía, Rebí Zerá sabía, que esa fue la última opinión de Rebí. Rebí Zerá como Rebí Meir, y voltó atrás, lo que tiene como Rebí Zerá. Por eso, lecula. Lo que se quedó en la carta, la carta de Rebí Zerá. Y luego, se quedó en la carta de Rebí. Lo que se quedó en la carta de Rebí. uno encima de la otra, lecleron, hace un quesleron para todas juntas. No debe ser que cada animal sea separado. También hay un ofot, que es lo más frecuente. Lecleron, El trueabe de Dios dice que alguien se llama que una vida hay hasta que se saca el feo de feo. Pero el trueabe de Dios no tiene que munker el feo de feo de feo. Si se ha concordado, muchas palabras y muchas palabras. El truebe de un nuevo feo. El truebe de la Toraúa dice que haya de feo de feo de feo de feo. Leabe de todo el feo de feo, cobre y después la feo de feo de feo. está en una palabra hayá col más ma hayá hayá está explicando así no hay que te quito col de hayá se entiende todo tipo de hayá que dice todo tipo de hayá 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 también es del otro otro todo otros muchos otros todos todos los otros 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 son entonces todo que no estaba en la misión. ¿Cuál es el motivo de la vida? ¿Cuál es el motivo de la vida o el mal? ¿Tú tenéis que separar? Ambrulof, arom chachamim. Ahora él dice, que el maldito es el maldito, el maldito es el maldito. ¿Está escrito? Luego después de la mezcla de la misión, la Torah continúa. Todo en plasher haremot. Que el maldito es el maldito, el maldito es el maldito. ¿Está explicando por qué tiene que cubrir la sangre? Porque el maldito es el maldito. Ahí tiene la prohibición de comer sangre. ¿Qué te va a ver eso? Eso que pregunta Gemara. Maikamehadrele. Silvio aprendió de Hayah oof. ¿Entendemos? O es dividir. Para separar dos Kisui. Un fue Hayah, otro por Of. ¿Qué te va a ver eso? Que el maldito es el maldito. ¿Qué te va a ver eso? ¿Qué te dicen chachamim? Aquí que amén rabbanán. Así te dicen chachamim. Hayo. ¿Qué te va a ver eso? ¿Qué te va a ver eso? Antes de esa respuesta, que el maldito es el maldito, tenemos otro argumento. Chachamim preguntan directamente sobre el maldito es el maldito. ¿Qué te va a ver eso? ¿Vos se aprende que tiene que hacer dos Kisui? No tiene que probar. O es para Lejale como estudiamos. Para que no pensemos que para hacer Kisui tiene que hacer Chachita de Hayah y también de Of. Por eso es que son de un. No precisa los dos. Más Kisui puede hacer todo junto. Pero miudad, Lejale, mi damón afka. Para Lejale, ¿para qué? Precisa o. Bechafajet damó, takito. Bechizau, bechafaj. Damó es un. ¿Por qué, takito? O para los Kisui. Ver a banán. Damó, tu va a más ma de ti, que debe comenzar. Pero no me lo sé. Ahora entendemos. El argumento. ¿Vos se dice que Lejale que aprendemos? De Damó. Damó no más ma de Lejale. Porque Damó puede ser referir a muchos. Como el próximo basúk dice. Estáfagando colbazar. De todas esas carnes. Y dice. Damó ben afshuhu. Usó lenguashe singular. Por eso precisamos. O para Lejale. Es aquí el motivo de la discusión del. De la discusión del. Amar rebidia chanina. Molde haya rebidia leña. Ver a hashe no mevareche la verajah hat. Con cola beuda que hizo. Uma verajah. Opechafo podría hacer. Mimo que faiz. Dos Kisui. Un de Chaya. Y otro de Of. Poder fazer. Uma verajah. De Kisui. Manoel ha sido pirush. Como más ma. Da continuación. Y Rashid me fala así. Se refiere a verajah da Shechita. ¿Qué faló? El ife Shechita. De Chaya. Y es Hasena. Faz Kisui. Y después va a Shechita de Of. Podíamos pensar. Que agora. Interrumpió con Kisui. Ten que fazer. Otra verajah da Shechita. Porque normalmente. Se faz una verajah da Shechita. Porque faz todo seguido. Mas se interrumpió con Kisui. Por eso. No hay interrupción. Un suco si de Kata Jaroná. Exacto. Y eso que ahora va a comparar. Con verajah da Shechita. Y mimo que interrumpió con Kisui. No hay Fseg para la Shechita. Puede fazer verajah. Ahora. Una pregunta. Y Kisui. Después. Puede usar la misma verajah. O va a fazer verajah. Do Kisui. Aparentemente va a tener que fazer otra verajah. Porque. No existía ainda. No tinha sangre. Na hora que fez verajah. Do Kisui de Chaya. Ni Fsegita de Of. ¿Cómo va a servir? Es como comer un alimento. Que va a trazar después. Saber si ya pensó. En alimentos serve pensar. Eso. Pues quien fala. Mas aquí va a que me la va a comparar con alimentos. Y vamos a ver que es diferente. Pregunta. Dice que a verajah da Shechita. No precisa novamente. A malo rabé. De rabá. 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 Falaron para ese shamash. Nos da un copo de bilkata mazón. Nos da un copo de viña para fazer o simún. Adur. De rabá. Pero después mudaron de día. Hab liste. Nos da un copo para beber. Ahora precisa viajar de nuevo. Por ejemplo de la gefen. Porque es como falar. Hab la minibrich. Esa ya da. Ya pensaron fazer bilkata mazón. Amalur rabé va sabá. Elio chamás. Faló. Como ya la ha. En nombre de su rabino rabá. Aji amal rab. Que va a llamar. Hab librich. Itzarle. Lemis. Te jambra. Uma vez que falas a hablar. Bili brich. Vamos fazer bilkata mazón. Cochequen. Si fez mai maja la limpa. Está prohibido tomar viña. Diz raci. Es que significa está prohibido. Está prohibido beber viña. Sin verajar. De rabá. Porre pedi a gefen. Y te sabó dimas ainda. Está prohibido. Está obrigado bilkata mazón. Memo verajar no pode. Chuján. Dúas opinión sobre eso. Estamos primero bilkata mazón. Después fais a gefen. Después de bilkata mazón. Entonces agora aplica. Cual es nuestra pregunta. Ajaname. Que van de it para le kisui. Y hay eble. Le verajá. Ya que se ocupó de kisui. De hayá. Ahora se obligó a hacer verajar de shejita. Nuevamente. Tengo una interrupción. Que dice. Así como elis. Falaron. Vamos a hacer bilkata mazón. Y después. Mudo desde ella. Tien que hacer otra verajar de gefen. También de shejita. Porque parece que elis. No quería más. Fase a shejita. Ají. Ya está. Esa comparación. Que si así mismo. Vos se halla. Hatá. Míxta. Uberúj. Uberá. De ley. Efshar. Ajá. Efshar de shahí. Vejada. Mixo. Vejada. Ali. Beberi bilkata mazón. Juntos. Simultáneamente. Es imposible. Una contradice a otra. Y más ahí. Está diciendo. Vamos a hacer bilkata mazón. Que dice. Que no va a beber. Y después. Mudo desde ella. Tien que hacer verajar. Mas. O fato de hacer kisuy. No significa. Que no va a hacer más shejita. Que si. Si depende del pensamiento. Si él. Pensó. Facer shejita. No precisa otra verajar. Y explica más ahí. E posso hacer kisuy. Con una mamá. O shejita. Con la otra. Que si. Ya que da para hacer simultáneamente. No hay interrupción. Por eso falamos. Que para viuda. Cuando va a hacer shejita. Dov. No precisa. Verajar a shejita.